Morio, ¿tú te acuerdas del monumento que había en la zona del lavadero de San Juan? Sí, desde arriba hasta abajo. ¡Qué bonito! Bonito, sí. Qué bonito, pero ¿sabes que ya no está? No, ya lo sé que no está. Hace años que no está. Hace años, ¿verdad? Sí. Yo he comido truchas de nacedero. Ah, ¿sí? Sí. ¿Las pescaba ya? No las cogíamos por la noche. ¡Ay, ay, pillín! Contenedor y todo. Pues sí, señor, pues sí, señor, pues sí, señor. ¡Ay, qué pillín! Contenedor, el agua fresquita, ¿eh? Por la noche. ¡Pum! ¡Ah, con el tenedor! Y ya no vive el herrero que los hizo, ya no vive tampoco. O sea, ya sabían hasta un herrero que los fabricaba. Pues mira, el herrero que los hacía, vivía, o sea, trabajaba debajo de donde vivía el cipote gato. ¡Me cago en Dios! Para que veas lo que son las cosas. Sí, sí, sí. No sé si me acuerdo yo. O sea que erais valientes por la noche. Bueno, sí, hacíamos alguna cosilla. Claro. Y el río, yo el río antes estaba lleno de vida. El río donde estaban los patos. Sí. Los patos que salían de la Plaza Vieja allí. Porque yo me acuerdo de... Yo me acuerdo cuando estaba todo puesto, estalló la guerra. Y vino una riada y se lo llevó todo. Ah, eso, has conocido riadas, ¿no? Que he conocido riadas, madre mía, madre mía. ¿Has conocido riadas? Sí, cuando se quería llevar el puente también hubo que cortar un hogar porque se llevaba... ¿A un árbol cruzado? Eso fue antes de la guerra. ¿Y en qué puente era? En el de... En la catedral. Ah, en el puente de la catedral. Ahí se cegó allá, ¿o qué? Porque el primero está aquí abajo. Sí, ahí abajo, en el repolo. En el repolo. Y pues allí en la catedral se quedó clavado. ¿Algún árbol o qué? Un hogar, un hogar. ¿Un hogar? Pero como un hogar de... Un hogar de nueces. Ah, una noguera, vale. Una noguera que bajaba y se clavó allí. Y el que la cortó fue un tal Manolo. ¿Manolo? Sí, Manolo, que era paleta. ¿Manolo? Vivía en el cinto. Manolo... Él se cortó con un hacha la rama para que... ¡Buf! ¡Buf! Para que se despidiera. Sí, sí, Manolo se llamaba. Sí, sí, pues ya sabes que... Ya está muerto el pobre. Que ahora ya se sigue edificando por abajo por el río. En la entera zona, la gente no es como antes, que eran más prevenidos, digamos, que construían en San Miguel, en el cinto, ¿verdad? Pero ahora la gente se baja al río, ¿verdad? ¿Y qué opinas de eso, de que construían en las bocas de los ríos? Hombre, pues ahora está mejor el río que antes. Sí, pero nunca se puede descartar una ríada, ¿verdad? Nunca. Nunca. Que puede ser dentro de un año, dentro de 100. Ahora para una ríada está mejor que antes. Sí, más cauce, pero hay altura, hay poca altura aún. Por ejemplo, el puente de San Francisco, el puente de circuito que llamaremos toda vida, ahí no caben dos palmos, ¿eh? Porque no hay obras nogales como antes, pero si no, eso le hincaría el agua para encima. Sí, sí, sí. Porque está muy bajo. Esperemos que no pase nada, pero... No, creo que no, ahora no. Pero la naturaleza es muy... Muy mala, muy mala. ¿Mala o...? Tiene mucha jodida. Sí, sí. Tiene mucha jodida y después tiene también lo de griselle. Sí. Que el agua de griselle viene todo aquí también, ¿eh? Sí. Y esas son peligrosas. Sí. Tiene mucha jodida. Sí. Sí. Sí.